¡Suscríbete! Para recuperar la isla, al conquistarlos para los Rakyat, la zona será más segura. Eso significa poder viajar rápidamente y tener más oportunidades de crecer como guerrero. ¿Quién va en ese todoterreno? Guerrero Rakyat. Los verdaderos Rakyat que viven en el corazón de la isla. Los Tatau les harán confiar en mí. Mira, agradezco la ayuda, pero yo solo quiero salvar a Lisa y buscar a mis amigos. A mi hermano. Esta es la única forma de recuperarnos con vida. También. Todos somos iguales, Jason. La diferencia está en quienes no actúan. Ahí está la diferencia. Venga, puedo hacerlo. Como tú, yo también fui un forastero aquí. No estás solo, amigo mío. Te esperaremos para comenzar el ataque. Pues ya no. Pues hombre, no tengo... Este no lo va a poder hacer en sigilo. El primero. Uno, dos, tres... Uno, dos, tres... Ya me estoy aburriendo. Cuatro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale... Tío... ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, Lisa! ¡Ya se han ido! ¡Ahora estás a salvo! ¡No está aquí! ¿Están atacando el puesto cercano a Manaki? ¿Dónde está la prisionera americana? ¡La hemos perdido! ¿Qué? ¡Se escapó en el lado oeste de la puta isla! ¡Ya te contaré más cuando lleguemos allí! ¿Se escapó? Jason, eres digno de los Tatau. Digno de seguir la senda del guerrero. Encontramos a tu amigo donde el colonizador. El doctor está al oeste. Tranquilo, es seguro. Él te estará esperando. ¿Al oeste? ¿Te ha dicho que amigo o amiga? No, pero seguiremos buscando a los otros. Te avisaré por radio si averiguamos algo más. Ok. Puedes estar orgulloso. La tribu está muy impresionada. Por aquí no tengo el animal que necesito, ¿no? Bueno, sí. Tengo aquí el tapir. ¿Ese es el que necesito? ¿Tú? 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 2 Vale, con Tenetor. Vale, por aquí. Me gusta hacer las cosas con calma en este juego. En este sí que se disfruta muchísimo. Vale. Perros rabiosos. Vamos a ver. Vale. 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 ¡Suscríbete! Vale Vale La misión era Estas son las misiones especiales, por ejemplo Creo que tiene que haber una cueva o algo Ventajas de jugar sin actualización Los NPC se suicidan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale ¿Dónde está tu acá? ¿Acá? ¿Qué está tu acá? Allá, allá Por ahí había un tigre, por cierto Te he visto Vale, ahí están No es personal Pero es que necesito... ¿Cuántos necesito? Te necesito, Bati Justa, tío Gracias por el follow, Fran Qué buenos tiempos del Farcray Totalmente, tío Me lo va a pasar poquito a poco, tío Por primera vez Creo que es de las pocas veces Que puedo decir Que voy a cumplir eso Que me lo va a pasar Con tiempo Al 100% tampoco Porque temas coleccionables Me van a dar bastante igual Pero... Pero... Sí que voy a intentar Pasarme una... Amplia variedad Sí, por eso digo Por eso digo Voy a pasarme Bastante Pero, por ejemplo Todo esto Me da bastante pereza ¿Sabes? ¿Dónde estaba? Ay, no tengo el dinero, tío Todavía Pero, por ejemplo He desbloqueado esta zona Pues voy a limpiar esta zona entera Luego Tengo que venir aquí Que es donde está la principal Pues limpio toda esta zona Voy a hacerla así ¿Sabes? He salido por el lado contrario Puta madre Si no, a ver Eso es lo que yo hice También en un principio La madre que los parió Hijo de perra Ah, tal vez Solo que ahora voy a hacerlo así Por variar un poco Y no ir a por la Misión entera Porque me conozco Y si me paso la campaña completa Luego voy a decir Ya no juego Porque es lo que más nostalgia me da ¿Sabes? Yo en la vida Aquí tienes Un canal de nostalgia Un canal de Me cago en la puta, tío No he actualizado el juego Y se notan cosas como esta, tío Aparecen como 300.000 Yo me acuerdo que no aparecían tantos Venga, haz apelo esto Pero, ¿cuántos eran? Sí, me he pasado todos Justamente Pero es que no sabía Que estaba el 3 En la pli 4 ¿Sabes? Me pasé en directo a la saga De todo lo que estaba En pli 4, claro Y no sabía que estaba el 3 Y de repente Ayer me vino mi hermana Y me regaló el 3 Sí, yo también me lo pasé En la pli 3 Ahí estaba la cosa Tu mejor puntuación ¿Esto qué es? El escondite Mata a tantos enemigos Como puedas Con las armas proporcionadas Vale Vale Estoy sudando como un cerdo Estoy sudando como un cerdo Joder, puta No 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 ¡A la carga! Mierda Mierda Es que ya me ha conseguido los puntos Se ve mucho mejor Pero encima mucho O sea, se ve de putísima madre Y el control mucho más fluido No sé si te acuerdas Pero en Play 3 tenía algún bajón de vez en cuando Que decías ¿Qué le está pasando? Está bien Hace nada Sí Que yo me acuerdo, tío Que cuando Hacías algún campamento de estos De... Que explotaba algo El juego decía No 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 Por fin Vale, a ver ¿Qué necesito? Cabra Cerdo Esto me da bastante igual Esto me da bastante igual Pero esto, sin embargo, lo necesito Vale Cabra a tope Ataque sorpresa Nadie sospechará nada Volando voy Hace directo por la noche Depende Tengo un clan De mil sim Y demás Tampoco ha salido tan mal La verdad Y a veces Hacen cosas por la noche Y me voy con ellos Solo que eso es sin cam Y no suelo contestar chat Si contesto chat es escribiendo Suelo hacer directos por las tardes Y por las mañanas Y he terminado con el tema de resubir Y esas cositas ¿Cuánto dinero tengo? Porque capaz que... Oye Mil pavos ya Vale Pues ahora me voy a comprar el arco Hola Allá arriba va a haber uno Aquí a la derecha va a haber otro La alarma no va a sonar Dos aquí no hay ¿Ves? Ahí hay un rápido Ahí hay otro rápido Para que yo también entro en un sitio Puta madre ¿Qué ha sido eso? Nada No sé quién eres Espero que una stripper Sí No No Oh mierda es verdad Esto está la polla De esos rebeldes Pues yo estoy Hasta la polla De ti ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Oxe Y ¿Qué ha sido lo No Mierda Técnicamente No cuenta como detección Esto No lo sé Dímelo tú Solo a cuchillo A mí me vale Ahora me compro el puto arco Como tal te ha visto nada, tío Me ha metido un tiro Pero eso no quiere decir que me haya visto Eso quiere decir que tiene altos reflejos Porque se ha asustado al ver a un animalito Hombre Hombre, ya Ahora Llega Llega el momento El momento Momento lobo Momento que todo el mundo Ha esperado Y momento que todo el mundo sabe Que hago en todos los Far Cry Momento me paso el juego con arco Todo el mundo sabe Que si me paso en Far Cry Tienen que ser en arco Arco, ballesta Lo que haya en el juego pertinente ¿Puedes ayudar con la lista del tablón de anuncios? Tengo un arco Claro que puedo Tú eres gilipollas Vale, pregunta el millón No quiero hacer eso El arpón del 4 Sí Creo que sí No sé exactamente a lo que te refieres Pero creo que sí Cartera Necesito cerdos En la parte del mapa que tengo No tengo cerdos ¿Verdad? Esto Esto es jabalí Esto es jabalí ¿Verdad? Sí Esto es jabalí Vale Y matarlo con un cuchillo Bueno Vale Gracias por ver el video Gracias.